Vamos a tener un fin de semana bastante frío y dando inicio también a una semana que vamos a tener temperaturas nuevamente bastante bajas como hemos tenido hace una semanita atrás. Vamos a repetir entonces después de esta semana con lindas condiciones, bueno, vamos a repetir temperaturas bajas a partir de principalmente domingo y lunes, sobre la madrugada del lunes se va, digamos, a notar más en solamente, o sea, no solamente, perdón, en nuestra ciudad, sino también principalmente en zona de cordillera por si, bueno, alguno se tiene que desplazar. Vamos a iniciar el fin de semana entonces con un viernes algo inestable, con nubosidad durante el día y parte de la noche, probablemente por circulación podemos llegar a tener algún chaparroncito de nieve, por ahí justamente no sobre nuestra ciudad, pero por los alrededores también, en toda la zona costera de nuestra provincia y en la zona de cordillera sur, con esta componente sur de viento que tenemos el día de hoy es muy probable que se dé algún chaparroncito en forma aislada de nieve durante la noche o madrugada. Estas condiciones mejoran rápidamente, para el fin de semana se esperan buenas condiciones en general, muy poca nubosidad, eso va a ayudar justamente al enfriamiento y que se note mucho la masa de aire esta muy fría que está ingresando. Esta masa de aire con esta componente sur de viento, si bien no vamos a tener vientos muy intensos, apenas leves a moderados, pero va a alcanzar con este viento con componente sur y con temperaturas tan bajas, va a alcanzar como para que tengamos un fin de semana bastante frío. Las mínimas que se esperan, bueno, hoy tuvimos una mínima de 3,5 bajo cero, mañana sábado un valor similar, con las máximas en 3 o 4 grados, como mucho para el día de hoy y mañana. Por supuesto con la sensación térmica muy por debajo de esos valores, porque ya como habíamos dicho, el viento va a estar del sur, mañana un poco más de intensidad, entonces esto nos va a provocar muy baja sensación térmica. El domingo es muy probable que tengamos poca nubosidad, una mínima en 4 o 5 bajo cero y la máxima en 1 o 2 grados. Y el día lunes arrancamos ya con la semana fría, entre 6 y 7 grados bajo cero a partir de martes y miércoles. En zona de Cordillera, en la zona del Calafate, en la zona de la Cuenca, el Chaltén, se espera que las mínimas a partir de lunes y martes puedan llegar a estar con registros entre 8 y 12 grados bajo cero para la zona del Chaltén. Para la zona del Chaltén también se esperan para el día de hoy la probabilidad de que las nevadas por ahí sean un poco, digamos, más intensas que las aisladas que esperamos en el resto de la provincia. En esa zona que ya es propiamente Cordillera, ahí sí podemos llegar a tener alguna nevada un poco más importante. y, bueno, por supuesto, las temperaturas extremas que se van a dar a partir de la próxima semana, principalmente el día a partir del día lunes. Un resumen para Río Gallegos, por favor. Bueno, entonces, para nuestra ciudad, buenas condiciones del tiempo. Hoy algo inestable, dijimos, muy frío, sobre todo a partir del domingo, donde la mínima ya se va a sentir en 5 grados bajo cero. Hoy y mañana, entonces, valores similares en las mínimas, 3 grados bajo cero, la máxima en 3 o 4 grados, dijimos. El domingo la mínima en 5 bajo cero y la máxima en un valor cercano a 2 grados.